Muchas bendiciones en este día a la Iglesia de Dios en cualquier parte del mundo y a todos los que me escuchan por este medio. Soy el hermano Julio Bonilla y una vez más le doy gracias a Dios por permitirme compartir con cada uno de ustedes su santa y bendita palabra. En este día quiero compartir este pensamiento llamado la responsabilidad en la confianza, pero antes démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos concede. Señor te damos gracias en el nombre de Jesús tu Hijo por la oportunidad que nos has concedido de poder una vez más tener el privilegio de hablar tu santa y bendita palabra. Suplicándote Dios que tú bendigas a cada uno de los que nos escuchan, que tú suplas cada necesidad, todo lo que haga falta a cada uno Señor de aquellos que confían en ti. En el nombre de Jesús tu Hijo te lo pido. Amén. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso dice Romanos 3.2. En este verso el apóstol Pablo nos dice que a los hebreos se les confió la palabra. En otras palabras, ellos fueron escogidos de todas las naciones para ser los guardianes de la palabra. Todo el que es llamado y atiende el llamado y reconoce que la Biblia como palabra de Dios es digna de confianza debe estar dispuesto a defenderla. De ninguna manera podemos estar defendiendo a un hombre. Nunca deberíamos de hacer eso. A Dios mucho menos, pues él no necesita que lo defendamos. Tal vez usted ha oído que el islamismo defiende mucho a su líder y su libro sagrado, al punto que no lo piensan dos veces para quitarle la vida a alguien que hable mal de ambas cosas. Hace un tiempo decapitaron a un maestro de 47 años en Francia porque un estudiante de 13 años acusó al maestro de odio en contra del islam y después confesó que había mentido. Pues el día que supuestamente pasó esto, ella ni siquiera fue a la escuela, pero de todos modos su mentira causó que le quitaran la vida al maestro. Digo esto porque, como dije antes, somos responsables de defender la verdad escrita y revelada. Pues Pablo escribió a Timoteo que la iglesia es columna y apoyo de la verdad. Somos la columna o soporte y apoyo de la verdad revelada. Y el apóstol Judas también exhortó a los creyentes a contender por la fe común que ha sido dada a los santos. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre y además Pablo dijo que las armas de nuestra lucha no son carnales o físicas sino poderosas en Dios. volviendo a la responsabilidad de guardar la palabra al pueblo hebreo, mas ellos fallaron en el momento de la aparición del Mesías cuando lo rechazaron. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21.43 Y eso es a usted y yo. Aunque no debemos olvidar que la primera iglesia fue judía, pero los gentiles por creer en el Mesías vinieron a ser un cuerpo, una iglesia juntamente con judíos porque Cristo quitó la pared que nos dividía y vinimos a hacer lo que el apóstol Pablo dijo más tarde, la iglesia de Dios. De manera que nosotros, la iglesia, hemos venido a ser guardianes de la palabra. Pero es importante recordar que la palabra no es nuestra, sino de Dios. Y solo somos administradores, por lo tanto no podemos añadir ni quitarle. Se dice que los hebreos al momento que Jesús apareció, a la ley ya le habían añadido muchos mandamientos a los que Jesús llamó mandamientos de hombres, los cuales llegaron a invalidar la palabra. Entre paréntesis, no es que la palabra perdió valor, sino que perdió para ellos. El nombre de Dios pudo ser glorificado o blasfemado por nuestra manera de enseñar la Biblia o la manera de comportarnos diciendo que somos cristianos. Es tremendo a lo que Israel llegó a ser y lo que es en este momento. Ellos no practican aquella palabra que se les dio a las faldas del monte Sinaí. Y vivimos el tiempo que los portadores del nuevo pacto o de la gracia, muchos se han dedicado a predicar puras convicciones personales. Y cada día se alejan más y más de la verdadera interpretación y la correcta administración de los sacramentos de Jesús. Inventando nuevos ministerios, nuevas manifestaciones del Espíritu, inventando nuevas formas de atraer las almas, inventando entretenimiento dentro de las congregaciones, etc. La manera correcta de presentarnos como verdaderos administradores de los bienes de nuestro Señor será no rendirnos, pese a la oposición que tengamos de los grupos liberales, los cuales son muchos a nuestro alrededor hoy en día. El apóstol Pablo dijo a la iglesia primitiva en Hechos 20, 26 y 27, dice, Cuando Pablo dijo esto, Alude que él tuvo mucha oposición, obstáculos para predicar todo lo concerniente a la salvación y el entendimiento acerca del cuerpo de Cristo que es la iglesia. De la misma forma, cada uno de nosotros necesitamos esforzarnos de la misma manera. Esto es todo por hoy, mis amados hermanos, y que el Señor les bendiga. Amén.